Ay amor Como te quiero Eres lo que tanto buscaba Lo que tanto esperaba Lo que tanto quería Ver en ti una dulce mirada Un reflejo de gozo Que me llena de vida Solo pido a Dios Que está en el cielo Nos lleve juntos Por un mismo sueño Te quiero corazón Y eres muy sincero Te llevo siempre En mi pensamiento Contigo corazón Si es que yo quiero Las mar y mis ilusiones En el tiempo Quiero estar Donde tú estás Te quiero Diego Serrano Vamos escalando Yo que en el amor No creía Pues la vida me daba De las rosas espinas Falsas promesas En mi pensamiento Contigo corazón Contigo corazón Si es que yo quiero Plasmar mis ilusiones Plasmar mis ilusiones